¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver las medidas verticales en una perspectiva. Vamos a ver cuánto puede tener de alta la ventana, el antepecho, una persona, cómo la vamos a dibujar. Y si una persona está aquí, a un nivel mucho más alto del de afuera, ¿cómo la vamos a dibujar? O aquí arriba en el balcón. Cuando desde un punto de fuga sacamos las dos líneas y esta línea vertical tiene un metro de distancia de acá a acá. Entonces quiere decir que si trazamos otra acá, otra vertical, también tiene un metro. Si trazamos otra acá, un metro. Y todas las paralelas, todas las verticales que tracemos ahí, todas van a tener un metro. Entonces vamos a hacer ese ejercicio acá en la perspectiva. Entonces vamos a afugar las líneas. Entonces, si la casa tiene tres metros de altura, vamos a dibujar la figura humana, una persona, en este sitio. Vamos a parar acá. Si aquí tiene tres metros de altura la casa, entonces aquí trazamos en este punto la vertical y aquí también tiene tres metros. Si aquí tiene tres metros y lo dividimos en tres, cada módulo de estos tiene un metro. Entonces quiere decir que aquí sería un un cincuenta. Un poquito más, entonces sería un un setenta. Entonces podemos dibujar una señora acá. La señora más o menos tiene un un setenta de alta. Dibujámosla en rojo para que se vea mejor. De pronto vamos a dibujar otra persona por acá, en este sitio. Entonces jugamos. Jugamos la jugamos según la altura de la señora, en la cabeza de la señora. Jugamos la línea. Y como todas las verticales que estén sobre estas dos líneas jugadas tienen la misma altura de la señora. Entonces aquí podemos dibujar un señor. Y si de pronto queremos dibujar el señor acá, en este punto, entonces para que quede ubicado ahí, quede proporcional a la perspectiva, entonces jugamos esta línea. la jugamos acá. Espera que nos quede uno. donde nos dé acá, en este punto, en esta intersección de estas dos líneas jugadas, pasamos una vertical y aquí nos da la altura de la persona, un setenta. aquí en este punto, volvemos y la jugamos que nos coincida con el punto de fuga. Trazamos una vertical acá y nos dio la altura de esta señor que está acá. ¿Se ven? La diez altura. Ahora, queremos hacer una persona aquí, en esta sala, en la mitad de esta sala, pero esta sala tiene tres escalones más arriba. entonces, para lograr esa medida, vamos a ubicar acá este punto del escalón, este nivel del piso, que es el nivel cero, subimos la vertical, o sea, que esta tiene tres metros de alto, lo mismo que tiene la casa, como tiene tres escalones a diecisiete punto cinco cada escalón, más o menos nos da cincuenta y un centímetros, más alto del nivel cero, que es el nivel del piso afuera. Entonces, si subimos estos cincuenta y un centímetros, subimos la persona, y la vamos a parar en este punto, entonces, si aquí tiene tres metros, si podemos dividir acá los tres metros en, aquí, uno cincuenta, esto es uno cincuenta, lo dividimos, o sea, ya cincuenta, estamos haciendo módulos ya cincuenta centímetros. Entonces, aquí ya podemos mirar que un metro aquí tenemos, aquí está la altura de los pies de la persona, aquí tenemos cincuenta, un metro, uno cincuenta, y un poquito, más o menos, uno setenta, o sea, que aquí quedaría la altura de la persona, lo fugamos, en este punto trazamos la vertical para poder ubicar la persona, y hallamos la altura de la persona, desde el piso hasta arriba de la cabeza, entonces, la dibujamos, esa es la persona que nos quedó en la sala, en la sala, y de pronto vamos a hacer una aquí en el balcón, como ubicamos una persona ahí, entonces, simplemente, si de acá tenemos los tres metros, vamos a hacer aquí sobre esta vertical, si de acá tenemos los tres metros, entonces, la mitad es uno cincuenta, más o menos así de alta, de acá a casi uno setenta, esta medida la subimos, la ponemos acá, que esta medida la podemos subir con un metro o cualquier cosa, esta distancia la subimos acá, más o menos nos da así, entonces la dibujamos ahí, pero como aquí está adentro, vamos a ver las manos acá que se está sosteniendo la baranda, pero como está adentro, pues no se le ve el resto de cuerpo, entonces se le ve la cabeza, las manos y el cuerpo. Ahora queremos de pronto hacer otra persona aquí, en este balcón que está mucho más lejos, entonces, ¿qué hacemos? jugamos esta línea a la cabeza de esta persona, lo jugamos y a la altura que nos dé, esa es la altura de la persona, aquí si alcanzamos a ver el cuerpo, porque como es una baranda, entonces le vamos la cabeza, el cuerpo, las manos y de pronto aquí se está sosteniendo también, ¿sí? esa es la forma de ubicar las personas en la perspectiva, si de pronto vamos a ser una persona aquí afuera, entonces fugamos, vamos a parar aquí en este punto, fugamos, trazamos la vertical y como esto tiene 3 metros también, el que está más cerquita de nosotros lo vemos más grande, tiene 3 metros, entonces hacemos lo mismo, 1.50, entonces de 1.50 aquí 2 metros, más o menos acá, así de alto queda la persona y nos queda proporcional a la perspectiva, más o menos así, ¿sí? entonces amigos, les aconsejo que vean la perspectiva de un punto de fuga, de dos puntos de fuga, de tres puntos de fuga, aquí les dejo el link, además de eso también les aconsejo que vean cómo tomar medidas en la perspectiva medidas horizontales, porque estas son medidas verticales, pero también medidas horizontales, porque de pronto necesitamos saber cuánto mide la sala, aquí también les dejo el link de esa perspectiva, por ejemplo, la altura de esta ventana, entonces trazamos la vertical, como de acá, acá también tiene 3 metros, pues empezamos a sacar medias, aquí 1,50, 1,50, cada una de estas lo dividimos en tres, o sea que ya 50 centímetros nos queda, y vamos ubicándola, entonces si sacamos así, quiere decir que de antepecho, de antepecho acá, tiene un metro, aquí fugamos, y donde nos dé, aquí tiene uno, tiene 70 centímetros en la parte de arriba, de interno, en la parte superior, y el resto es de ventana, nos quedaría 1,30, creo que es, 1,30 de ventana, de altura, y así podemos tomar todas las medidas de la casa, y ya terminada la perspectiva, nos queda así, de esta forma, entonces, aquí podemos observar que cuando se le coloca la figura humana en la perspectiva, pues ya le da vía, se ve mucho más agradable, mucho mejor, y pues amigos, si les gustó, coloquen ahí abajito me gustó, o inscríbanse, no hagan comentarios, muchas gracias, muchas gracias,